Y bueno pues amas y caballeros vamos a continuar adelante, lo vamos a hacer al ritmo de salsa señores Si, este tema se lo vamos a dedicar a todas esas personas que alguna vez han tenido una falla en el amor Si ustedes no me creen señores, vamos a ponernos a bailar, el tema que nos dice del número de salsa Me fallece Vamos a ponernos a bailar señor, la primera salsa de la noche, se llama Me Fallece Vámonos El niño el goñete Vámonos Se llama Me Fallece No sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No, no No me da mal de Mi compadre Fábulo Morales No, no No, no No, no No, no El famoso niño bonito ya nos acompaña Si, siento que sigues andando sin mí a tu lado Eso nos llevará discos fernos Si La gente que son dejas ya nos acompaña Por los besos tu cuerpo Mi padrino Tanto goce Ándale con salsa Al calor que estriaba mis ansias ¿Cuál es el sueño mi junio? Porque más ya no quiero perder ¿Cómo se llama? Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel ¿Cómo dice? Me fallaste Me fallaste Tú no sabes que... Vengan los saludos para el famoso chupón Esté Me fallaste Siempre proyendo sonido y magia latina Desde Monterrey Esté La gente siguiendo la huella Esté Esa noche Con la gente en la ciudad del futuro Ahora es cierto Se da con temas Tendose en mí a tu lado Sí Ándale con salsa Ahora borra tus besos Tu cuerpo que tanto goce Renuncio Siempre invitados Jamás igualados Organización Los Pachos Martín Carrera ya ofrecemos Quiero perderte ¿Cómo dice? Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Ándale mi gollo Tú no sabes querer La gente se anda juntos Me fallaste Ya nos acompaña Ya tú no cantas Me fallaste Esa noche para mi niña la sí Vengo para mi niña Germán Me fallaste ¿Cómo dice? No sabes querer Ella es Adicto y yo me arranco Súper guapa de imagen la tía No sigas pidiendo Música salsa Te digo no quiero No quiero No quiero No quiero No quiero No puedo Esa noche para los famosísimos pequeños Hoy en grato Venía para la bailadora Tú me tiras Mándale que se va Mándale que se va Mándale que se va Mándale que se va Acábala Música El que vive, ya lo sintoniza, sí señor, me fallaste, a la larga esperanza, me fallaste, eso yo te lo aseguro, me fallaste, y de qué manera. Buenita la reproducción señores, hoy para todas las personas unidas, de alguna vez, las han fallado. Estos, The Time, donde nacen los éxitos.